Esta es Mónica. ¡Hola! Esta es María. ¡Hola! Esta es Marta. ¡Hola! Este es Mario. ¡Hola! Esta es pata mía. Los cuatro amigos fueron al lago, pero en cuanto llegaron... ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Menudo estropicio! ¡Ahora ya no nos podemos bañar en el lago! ¡Hay que hacer algo! Estoy de acuerdo. ¡Hay que arreglarlo! ¡Cuá, cuá! ¿Pero qué podemos hacer? ¡Ya lo tengo! Recojamos todo el plástico. Concienciamos a la gente de que no contamine. ¡Porque cuanto contaminamos, también nos influye a nosotros! ¡Oh, yeah! ¡Manos unidas! ¡Y tú, tú, qué huella dejas!